Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lego Jurassic World Aquí os voy a traer unos códigos Que os van a dar un par de vehículos, un multiplicador de monedas y un detector de miniquí Y aparte os van a desbloquear un montonazo de personajes que os harán falta y no os costarán ni una monedita Vamos a cargar la partida Que está cero porque está recién empezada y no ha jugado nada Y para enseñar a donde se ponen los códigos No están todos los personajes, pero sí que hay un montonazo que les van a servir más que de sobra Que cuando cesa el juego está bastante bien Música Música Fusiles eléctricos cargados Música Sueltala chalchicha hombre Música 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 A ver si te viene esto Música Y listo Pues aquí pondríamos el menú de pausa En extra Introducir código Y aquí pondríamos todos los códigos que voy a poner a continuación Justamente debajo de cada código Sale Para que sirve cada código Que te desbloquea cada código Empezamos Música 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 Bueno chicos Estos han sido todos los códigos que he podido conseguir Espero que os sirvan A mi me han servido bastante Suscribiros al canal Activar la campanita Y un like muy grande Muchísimas gracias a todos Chau chau